Entonces yo insisto con esto, para ganar hay que perder mucho primero, perder el equipaje de relaciones que no nos sirven, de cosas que están y deben quedar en el pasado. Mis queridos, hay muchas circunstancias difíciles en la vida, la vida no es fácil, hay cosas que hay que soportar, la vida no es un jardín de rosas. Entonces, ¿por qué aguantar las cosas que sí podemos dejar a un lado? Ya la vida es difícil de por sí. Entonces, ¿por qué complicar la carrera no queriendo quitar de nuestros hombros las cosas que sí podemos?